Al hacer la invitación a los representantes de entidades públicas para participar en la colecta anual de la Cruz Roja, el delegado regional hizo hincapié de los logros que se tuvieron durante el año 2012. Pudimos atender en nuestra entidad a 192 mil personas por las que atendió la Cruz Roja en el año 2012. De ellas fueron 174 mil 523 en servicios médicos y 18 mil 797 en servicios de emergencia. Esta es a la población que la Cruz Roja mexicana pudo atender en este estado. Seguimos trabajando con las 22 delegaciones que tenemos en el estado, los casi poquito más de mil voluntarios de la Cruz Roja que estamos trabajando aquí en Michoacán. A su vez el representante del gobernador hizo un recuento histórico de la benemérita institución a la que México se adhirió durante 1907. En 1898 la Cruz Roja española solicita al gobierno mexicano información acerca de las relaciones entre las instituciones y las asociaciones de asistencia pública con las unidades de sanidad militar. Es así que en 1907 el presidente de la República General Porfirio Díaz expidió el decreto por el cual México se adhiere a la Convención de Ginebra de 1864 para el mejoramiento de la suerte con los seguidos y enfermos de los ejércitos en campaña. El 5 de junio de 1909 se define la primera mesa directiva provisional de la Cruz Roja mexicana. Finalmente el 21 de febrero de 1910 el general Porfirio Díaz expide el decreto presidencial número 401 en el que se da reconocimiento oficial a la Cruz Roja mexicana. Las principales acciones que realiza la Cruz Roja se basan en los siete principios decretados en Viena que continúan vigentes a esta fecha, resaltó Luis Miranda. Derivando unos principios tales como humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. Por todo, Patricia Mora de Vallejo, a que desde el gobierno y la sociedad michoacana y desde hoy con la entrega de material de la Colecta Nacional 2013 por la Delegación Michoacán nos sumemos con entusiasmo a esta noble y sensible tarea. Redoblando esfuerzos para fortalecer de forma importante a la Cruz Roja. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.